que es el siglo XX, que acaba de pasar, que si ustedes, aquellos que quieren saber un poco de apología en el siglo XX murieron más personas muertas, asesinadas o durante las guerras por régimes ateos que todas las guerras religiosas de todos los siglos pasados así que cuando la gente dice que la religión hace que mucho mate, bueno también el ateísmo hace que la gente se mate una a la otra el tema es que un padre haga que su hijo muera en una cruz siendo inocente se ha tornado un tema de rechazo y mucha gente rechaza ese concepto otros, como en el caso del académico Francis Rien Girard, ve la violencia en la cruz como algo nato de las civilizaciones humanas en las cuales en su estudio antropológico él ha visto tal acto ser parte integral de dichas civilizaciones él sostiene que en las civilizaciones humanas se encuentra el tema de un acto de violencia que trae después reconciliación y esto se ve claro en la cruz de Cristo aunque esto no es una teoría de la expiación no obstante es una buena respuesta a los enemigos del cristianismo que ven en la teoría del perdón su institución penal una razón por rechazarlo ¿por qué lo rechazan? porque Dios no puede hacer eso no puede mandar a matar a su hijo para perdón del resto de nosotros si Dios lo ha hecho gracias a él que lo ha hecho ¡Gracias!